Hoy habrá distancia entre nosotros, luego saltaremos de emoción Y cuidando siempre nuestras manos, salvaremos gente por montón Mantengamos limpias nuestras vidas, con orden mantendremos el control Si vemos a alguien que nos necesita, ayudemos todos con amor, ayudemos todas Vamos a ganar, vamos a luchar, Cajamarca hoy unida está Sé que pronto todos cantaremos, bailaremos, unidos contra el COVID esta guerra Ganaremos, no, 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 vivos contra el COVID, ganaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!